Alguien tenía que llorar y ella tuvo que elegir No nos quería lastimar, no nos quería lastimar Y me tocó sufrir a mí Sabía que por ti o por mí se tenía que decidir Seguro estaba que yo, pero en cosas del amor Para mí todo acabó Alguien tenía que llorar, me duele en el corazón Yo no sabía que el amor dejaba tanto dolor Alguien tenía que llorar y a mí me duele querer Querer sin tener tu amor, tu amor que vine a perder Amigos somos los dos, pero aún no vino a besar Tú seguro estás feliz, te juro que muy feliz Pero aquí te veo llorar Jamás me guardes rencor, yo trataré de olvidar Se me parte el corazón, te va a ir bien en el amor Mejor vamos a cantar Alguien tenía que llorar Me duele en el corazón Yo no sabía que el amor dejaba tanto dolor Alguien tenía que llorar Y a mí me duele querer Querer sin tener tu amor Tu amor que vine a perder Me duele en el corazón Me duele en el corazón Gracias.